que la gente crea que ya llegamos al aire tenemos con nosotros a una leyenda del arte músico compositor y además un hombre de dios de hace unos años para acá y que creo que independientemente de la gran trayectoria que ha tenido como artista la verdad que la gente así que pone en duda la divinidad de dios son los que más duro caen de rodillas cuando les toca el llamado y una de esas gente va a ser feliz yo estoy seguro cada quien tiene su relación con dios yo tengo la mía hay otros que la tienen predicando la palabra yo tengo una relación íntima con él y eso me hace respetarlo y nunca un tema de religión no importa que usted sea budista usted sea bendita usted sea testigo de jehová usted sea católico apostólico y romano que usted sea protestante en general yo denigraré ese tema porque hay una divinidad que existe pero yo no hay una divinidad que existe que es impalpable y está por encima del raciocinio de cualquier ser humano en la faz de la tierra entonces si cada vez que van a hablar de un evangélico o de alguien que predique la palabra usted lo va a tildar como de una broma eso me hace yo corregirlo delante de nuestros hermanos porque dios es dios por encima de todas las cosas no importa el nombre que usted le ponga con nosotros don ángel villalona pues yo muy contento escuchándolo a ustedes es ángel aramis o aramis ángel como es aramis solo ángel es no pero yo tenía entendido que usted tenía los dos nombres no felipe de jesús mire que bueno estudiar y conocer a mí me habían dicho que usted tenía los dos nombres o sea que era ángel aramis o aramis ángel ángel es mi hermano no yo lo conozco claro pero me decían que había uno de ustedes que tenía los dos nombres conjugados no 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 felipe aramis felipe aramis bienvenido pero lo mismo ángel lo mismo pero ustedes todos tienen varios años buscando de la paz de dios bueno yo yo tengo a dios desde que nací amén yo mira 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 mi ejemplo pero mire este que el amigo se yo que lo trae como se burla de eso mira mi ejemplo mira yo me estoy burlando por aquí por aquí por aquí angelito es la persona que más está ahora eh encentrado en la palabra de dios la predica angelito mi hermano si yo se no pero pasó con todos los merengueros de los ochenta todos ingresaron a la religión la suerte es que yo no entré porque ya yo estaba amén ah ok pero mariano pasó rosario paso mariana siempre siempre mira pasó con josé esteban pasó con ramón orlando pasó con juanluis guerra creo que tu hermano fernandito también está está más o menos pero conmigo no va a pasar porque yo estaba hace mucho y pasó también con raquel arias yo nací con jesucristo mi padre y mi pero que joshi pensó que yo lo dije es verdad no me interrumpa déjalo que vaya a su padre su madre a lo más cabrera pero tranquilo tirando del peñón del salto del salto ven acá este hombre intentó al doctor yo me bañaba ese río yo me bañaba ese río a que hora es que duerme el que se bañe en ese salto está bendito así mismo arami fernandito hizo una historia de que él lo mandaron a hacer un algo aquí y se quedó aquí yo no sé si fue de verdad él vino en esa época al festival de la voz al festival de la voz así fue pero de donde nace esa vena artística de ustedes de todos de los dos lados de papá y de mamá mi familia entera de parte de papá canta tengo una tía que es la madre de Domingo José el de Triada hace mucho que es una belleza cantando la familia Villalón entera canta es así mi mamá también cantaba el lindizo sí y también lo que fue la fusión podríamos decir con los espinales con César Espinal Félix Espinal gran bajista y éramos vecinos sí claro tres casas pero usted sabe que a mí siempre me causó suplicacia que qué raro que ustedes nos formaron una orquesta los tres hermanos juntos nosotros tuvimos sí sí claro o sea juntos así como los Rosarios los Villalona por eso de ahí viene los Villalona en pie claro los Villalona en pie sabe que nacimos de la orquesta de Fernando el lindizo salió de ahí y ahora a mí también pero ya cada quien tiene su propio proyecto ustedes los tres tuvieron pero en la orquesta de él no como no como proyecto de los tres no con la orquesta de él él era el jefe el líder de su orquesta yo soy el jefe de la mía claro pero no piensas hacer un reencuentro los tres estábamos planificando un diquito fuera bonito eso sería bueno a mí me encantaría tú sabes que tu tía con la que tuve una relación en el plano de laborar en la universidad de la UTE ok ella genera mucho lo que esa pregunta la reunión de ustedes de siempre porque a veces ustedes como que la UTE es la tercera edad verdad ahí trabaja mi hermana Charo Villalón Charo estoy hablando de Charo hay una un estandarte en esa gran exponente Charo Villalón canta bellísimo también una niña que canta bellísimo mi hermana todas hermanas mías son dos cantantes tú fuiste al frente con Fernando con Fernando está ese Jaime la mamá de Elvis Jordano que son cartitas exactamente enviamos un saludo a Elvis porque Elvis es compañero mío del Coro Nacional yo soy tenedor del Coro Nacional y ahora me da la bendición de que le pertenece a mi orqueta ahora como guitarrita la orqueta cómo va muy bien muy bien muy bien gira cómo vamos no bueno tú sabes que con la pandemia sí claro pero ya que se reactivó ya empezamos a hacer ya actividad el 20 tenemos un show aquí en la capital y de ahora en adelante vamos a esperar que todo cambie y vaya caminando a nivel de eso es verdad por ahí me contaron que hay un artista con el cual usted se siente pero muy cómodo cuál es esta artista y por qué usted se siente así tan contento un artista un artista oh pero estamos hablando del merengue nuevo ajá ajá bueno sí ah tiene un merengue nuevo claro yo tengo un merengue muy bonito se lanza ahora el día 10 con todo y video día 10 de abogado sí claro y en él me siento muy orgulloso del artista que está conmigo participando como acordeonista y como corista como cantante como acordeonista sí porque uno de los más grandes acordeonistas del país bueno me siento muy orgulloso de que esa personalidad acordeonista un acordeón son los grandes del acordeón típico de este país este hombre es lo que lo tenía es lo que yo creo que cuál es el otro acordeonista de aquí bueno música típica del cibao claro porque está Giovanni Polanco y no 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 el que sale en el acordeón el farolito como se llama Bartolo Colón no Bartolo Colón el tercero sigue con el tercero Bartolo Colón no 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 pero para que no siga la incertidumbre según las estadísticas uno de los más grandes de los cinco más grandes acordeonistas Guandulito puede ser se firmó con los ya mira tenemos una llamada que este hombre ha encendido la línea buenas tardes el señor de la banda real el de la banda real el de la banda real sigan diciendo sigan diciendo sigan diciendo de los más grandes de los de este país pero es muy selecto el grupo de acordeonistas bueno porque es un instrumento complejo y como persona es una eminencia de persona su personalidad su trato o sea que está vivo claro claro no pero es que hizo un merengue con él ahora nuevo es porque me acompañó tocando el acordeón la introducción del tema nuevo es con el swing de él y en el coro está con él está conmigo también pero pero una pregunta eso es lo que me sorprende la facilidad o sea está el sonido está el sonido por lo menos para uno identificarlo bueno si se puede poner el sonido el sonido por lo menos se puede poner la introducción se puede poner señor director si se puede poner que sigan diciendo que acordeonista del Cibao de los sitios más grandes puede ser que para mi es un honor que esa esa leyenda no si tu lo dices yo te lo creo yo también uno de los grandes músicos de este país del merengue que está diciendo que es una leyenda pero ustedes o sea ustedes los tres han marcado su espacio aquí y dicen que es una leyenda y tiene banda actualmente bueno pero como nace lo que damos con el nombre como nace nosotros hicimos el tema que vamos a lanzar ahora el día 10 para mi yo quería la disquera quiso que fuera ¿cómo se llama el merengue? ¿cómo se llama? si la mamá me lo diera doctor pero 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 señores pero ¿cómo así? pero ¿cómo así? si mi amor lo que pasa es que yo es una historia tan linda que la gente tiene que esperar escuchar si la mamá me lo diera una historia linda pero puede ser si la madre te da la madre de la hija que te gusta una madre darte algo mi madre me dio mucho amor y mucho cariño así es yo me he quedado aquí ya yo no quiero preguntar el merengue es una historia muy linda vamos a esperar el día 10 para que ustedes escuchen pero lo que hagan en internet lo tiene blindado no parece la noticia la noticia de si la mamá me lo diera porque yo yo me quedé que yo no sé si la mamá me lo diera si la mamá me lo diera si ya me diera el chiquito cuando tú pides algo puede ser grande chiquito mediano enano me quedo con el tema luna mientras no pero la gente cuando lo escuche se va a dar cuenta no pero pero se ve muy contagioso es una historia muy linda y eso con acoleón si claro es típico es típico normal con típico con el acordeón a la línea de nosotros con el acordeón acompañándome entonces nadie me va a decir quien es la persona que está acompañándome Francisco y yo sigue pero oye mira yo me doy la introducción para que la gente sepa el sonido de la acordeón no no debe conocer el sonido de él póngalo ahí para la gente llame usted no le explique déjale para allá pónganlo ahí hay no 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 ver pero claro no se filtró en cachillo esa foto se cuidó mucho de eso y quiero decir pero pero si la mamá me lo diera es el camino para nadie es un secreto el amor que ustedes todos por lo menos los varones que son figuras públicas le tenían o le siguen conservando a su padre a propósito de que el domingo es un buen tipo mi viejo anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando yo lo miro desde lejos pero somos tan distinto es que creció con el siglo con tranvía y vino tinto viejo mi querido viejo miren señores yo quiero yo quiero hacer un preámbulo y la verdad que me aflijo porque es mi primer día de los padres sin una persona que para mí lo significaba todo yo tuve un papá biológico pero tuve una persona en mi vida que fue un padre que me dio gran parte de los valores que tengo hoy y la verdad que quiero aprovechar y decirle a esos hijos que entienden que los padres por alguna mala conducta como hombre al fin no estuvieron ahí presentes del encariño porque después que uno es padre uno entiende muchas cosas yo tengo la bendición de ser el padre de dos hermosas princesas y la verdad que no quiero imaginarme las a ellas en el mundo sin mí y por más más errores que cometa uno porque al final uno es hijo de la carne uno no deja de tener ese vínculo biológico con alguien que uno engendró mediante una pareja y el vientre de una madre también así que y mandarle un abrazo fusivo y solidario esas personas que debido a esta gran pandemia que yo considero que ha sido la maldición del siglo 21 han perdido involuntariamente a sus padres que eso les sirva de reflexión a los que sí tienen a su padre vivo que le den cariño a su viejo ustedes que son muy apegados y veo y déjenme felicitarlos sinceramente porque lo típico de cualquier ser humano es seguir honrando a su madre cuando fallece pero con el amor que ustedes honran a su padre los tres eso me hace respetarlo muchísimo usted como ser humano eso es real de verdad gracias por esos versos y si tú y si tuviera como yo he seguido la memoria de mi padre en loma de cabrera ahí te gustaría que te sentiría mejor porque si a papá le gustaban los gallos ahí están los gallos si a papá le gustaban las vacas ahí están la vaca si a papá le gustaba sembrar maní ahí está la tierra para ser un molde no aparecen casi doctor no dijo así que por encima de todas las necesidades que puedan venir la memoria del papá va primero pido disculpas que me quebré pero para mí es un un día de los padres muy difícil pero eso es bonito porque ahí se nota el amor que tú le tenías para mí en esta nueva etapa la que bueno ya tienes un nuevo tema me imagino que no solamente ese tema que la producción está completa ya la producción está completa y vamos a lanzar el merengue ahora y en noviembre vamos a hacer la lanza la producción completa de 11 temas y cómo lo van a hacer o sea van a hacer una actividad me imagino que sí que de aquí allá vamos a hacer algo bien bonito porque hay muchos temas que ya la gente conoce está luna está yo tengo una flow luna no no luna fue dedicado a mi madre luna tú que como mi madre murió y la madre de omar corneal murió también nosotros quisimos hacer un tema que sea algo para todas las madres del mundo entonces el tema oye qué conversación más linda yo tengo con la luna luna tú que lo ves todo dile como lloro como es mi pena dile que no duermo porque ya es mi sueño y mi despertar dile que la quiero mucho que daría mi vida entera por tenerla aquí conmigo y no separarme de ella dile que el sol ya no brilla y no salen las estrellas estrellas que hasta el aire ha preguntado porque ya me abandonado si vivo pensando en ella mamá la verdad que con este invitado uno fue por lana y salió tranquilado compadre yo me he desbaratado en esta entrevista me notan las lágrimas eso me hace sentir muy bien porque se nota que lo que estamos haciendo con amor llega llega al corazón que otros temas también incluyen porque yo tengo mi flow yo tengo mi flow me pongo en goce voy para la calle y diré a la gente lo bacano que soy es que yo tengo mi swagger yo tengo mi pero él está actualizado con todas las frases para mí cómo está la cómo están las expectativas en la diáfora porque usted tiene un gran mercado allá sí 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 nosotros estamos muy contentos incluso este tema en nosotros lanzamos un tema anterior que se llama cámbiame esa cara que lo que el cual tiene que ver con lo que está pasando con la pandemia y con algo una noticia que uno le quiera dar al mundo venga acá mi hermano en la contesta te la voy a dar ahora venga acá mi hermano que le pasa a usted quite esa cara de pena vamos anímese levante las manos sacude la cabeza brinca canta y salta y pisotea la tristeza cámbiame esa cara y olvide el momento y a los malos tiempos ponle buena cara en estos problemas del COVID mira nosotros estamos felices porque el respaldo que me da la gente cada vez que pongo un vídeo cada vez son tan lindos tú sabes la gente sigue recordando Arami Villalona Arami Villalona en Nueva York no y hay un respeto también un respeto que me hace sentir feliz es bueno decirlo son casi 40 años en el ambiente aunque se vea jovencito ¿verdad? tiene el síndrome en Bellamy Bot yo grabé un tema que tiene un récord en el merengue que según los historiadores del merengue todavía no se ha podido y para mí es un gran honor seis semanas consecutivos número uno en venta y seis semanas consecutivos número uno en el hiparey una fiesta daba Juana de vestido largo y caché era una fiesta rara muchacho era de coco de agua a la fiesta van llegando los amigos de la ciudad porque en la fiesta de campo se bebe mucho coñalco pero dice Coco de agua Coco de agua Coco de agua Coco de agua gore la baby de champaña say da bebe de cerveza y yo con mi coco de agua me quedo hasta que amanezco Coco de agua Coco de agua Coco de agua APP pieces la marea sube ese fue otro éxito solo me he quedado y lo peor enamorado, antes de conoces o fueron éxitos los 80 yo tengo una gran pregunta porque hay muchos artistas de esa época que no son lo que eran ay Dios mío, como concebe usted esa voz intacta, no de verdad como que no son lo que eran no, 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 hay artistas de esa época, bueno, perdóneme esto es por rango, hay artistas también si tú me permites eso es así, ustedes se han caracterizado por el carisma por ese vínculo con el público que no tiene comparación, recuerdo y lo citaba el otro día a Fernandito cuando vino al festival siendo un niño y no le quisieron dar porque no ganó digo ganó pero no se lo reconocieron mira, aquello fue como una locura porque arrancaban los forros o sea siempre han tenido como esa sintonía y tú has tenido esa penetración y han pasado la historia ustedes son parte de la historia y eso no es fácil wow, que lindo que orgulloso me siento de que una personalidad como usted diga esa pero díganos los trucos como usted conserva porque es increíble pasan los años yo pienso usted sabe cual es el síndrome de Benjamin Button perdón no lo he visto que él nace viejo un parejo una de las cosas que debe mantener a uno feliz y tranquilo es tener a Dios en su corazón y no tener maldad con nadie ni con nada ni egoísmo ni envidia ni hablar mentiras yo pienso que eso deben de ser las cosas para uno mantenerse feliz si tú no le haces daño a nadie y tú no hablas mentiras tú debes ser feliz aunque te tiren te digan no y a veces cuando uno es así que trata de no perjudicar a nadie el mundo le cae arriba a uno Aramis ahí es lo maduro uno trata de nunca cambiar así si si Aramis vemos que eres un merenguero que tiene una propuesta musical que evidentemente por lo que uno ha podido percibir aquí evidentemente se van a pegar por lo menos y se sabe renovar increíble todas las frases que usan los milenials ahora incluyen los discos hay bobos esa renovación la vivimos en el país con Miriam Cruz que Miriam Cruz tuvo la pegada con la chica desapareció pero vino renovada y tuvo una pegada que Miriam Cruz bueno y todavía está viviendo de esos últimos yo yo sin presagiar nada pronóstico que pudiera darse esa misma fórmula ustedes aspiran a esa misma fórmula bueno lo más importante en ese caso que el deseo está de parte mía y el deseo está de la disquera que me acompaña Cornel y Cornel Music que es una empresa que me está dando un apoyo tan lindo que yo me siento muy orgulloso porque después de salir de lo que yo era de donde yo estaba antes y tener mi propio proyecto ahora para mí eso es una bendición tú vas a salir con tu orquesta con todo yo tengo cuando la pandemia ya yo la orquesta la tenía lo que pasa es que al venir la pandemia se frenó todo pero yo sigo grabando ya yo tengo 11 temas grabados en cual tengo un tema ahí muy lindo que es tan completo completo un tema muy lindo de esa estrella Guaso Brazo Van tengo un tema escrito por él no se puede liquear un chin no puede liquear un trivio una orejita la veo doble se llama la veo doble la veo doble madre no menciono no menciono no por mi porque si tú te juntaron tú me la entran por olvidarle y en vez de olvidarle la veo doble la veo doble la veo doble donde pecho por olvidarle y lo que comienza a verla dos veces la buena y en ese tono es que va la canción si si tiene un merengue que es muy lindo arreglo de Hendrix Arzuela que creo que lo vamos a dejar para noviembre diciembre porque eso es diciembre por todos los lados si eso es diciembre pero me dice que en tiempo de pandemia le sirvió para para componer producir y arreglar música viene una producción ahora nueva esa es la misma es la misma incluso en esa está incluido este disco que dice dedico mi canción a Quisqueya tierra de Duarte Sánchez y Mella y quiero agradecer el cariño que me ha brindado mi pueblo querido no hay nada mejor que ser dominicano si estás orgulloso levanta las manos los dominicanos somos gente buena tratamos bien a la gente de Venezuela Colombia Perú Puerto Haití toda la gente Cuba Cuba lo comiste aquí también hasta ustedes lo tratamos bien la verdad que es enriquecedor tener artistas yo espero que al lanzamiento inviten a tu baica chicha pero tú sabes sí ustedes tienen que estar ahí atención Daniel Colón un cover allá en el lanzamiento del disco pero de verdad gracias porque usted ha sido de esos artistas que no han dejado de aportar ni de apostar a la República Dominicana y qué bueno ver en un mundo artístico donde impera la inmediatez para llegar a la fama que todavía hay gente que compone discos pensando en su patria de verdad que sí no hay nada mejor que ser dominicano pero los merengueíconos de Fernandito de su hermano está dominicano soy sí pero esa composición tiene 40 años yo estoy hablando de una composición de ahora que él él tiene un híbrido dentro que usa los refranes populares que hay bobos que hay ok para seguir teniendo vigencia saca tiempo para inspirarse a escribirle a su patria eso se repete y se admira y le agradezco de verdad oye un estrofa dice los dominicanos somos buenos todos brillamos como plata también como el oro los dominicanos eso es eso es algo precioso eso va a carnaval a ti por todos lados esperamos que sea todo un éxito todos estos discos nuevos y les reiteramos que aquí los viernes tu tarde social y es apoyar el arte y sobre todo evaluarte de nuestra arte como usted le vamos a dejar de tarea quien es el acordeonista oye no pero ustedes me vení con el acordeón solo un acordeón ahí un acordeón acordeón y no hay otra altita ese solo ese solo esa es toda la estrella del merengue típico me acompaña en el coro me acompaña en el acordeón y también viene una unión de él y quien les habla después que lancemos el tema bueno y arreglita Ramón de Sanzuela dejaremos un viernes aquí solo arreglo fue Reinaldo Sánchez Reinaldo que tocaba con mi hermano y Henry Sanzuela los dos arreglita que usamos para esta producción completa doma